Presentan resultados de la encuesta virtual sobre experiencias discriminatorias en el estado de Quintana Roo. María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos en el municipio, mencionó que era previsto el término hasta el 18 de julio. Sin embargo, al tratarse de la buena respuesta por parte de la comunidad, se llevó a cabo del 17 de mayo al 25 de junio. De igual forma, expresó, el 45% de los encuestados aseguró haber sido discriminado. Fueron 2.076 encuestas respondidas. El perfil de las personas que respondieron la encuesta, que esto es muy importante porque no es lo mismo que lo que lo responde una persona con cierto perfil. En este caso, el nivel educativo es universitario, es de 30 a 59 años, son practicantes de alguna religión cristiana, la mayoría fueron servidores públicos, heterosexuales y el 38% se consideraba indígena, con un color de piel intermedia y las condiciones económicas eran que les permitía, pues, satisfacer las necesidades económicas. El 45% dijo que sí. De estas, fíjate, de las, de estas, pues, 2.076 personas que fueron encuestadas, 5.078, pues, son mujeres y han manifestado que han sido discriminadas casi, pues, el 51% un poquito más del 50 en la calle y el 49, pues, en el centro laboral. Y en casi, en tercer lugar, vaya, casi empatados, es por ser joven, lo contestaron los jóvenes entre 18 y 29 años y por ser de otro estado. En cifras dadas a conocer, Barrera Aguilar expresó, el primer lugar donde se cometen actos discriminatorios es en la calle. Asimismo, apuntó, la mayor parte de los participantes no presentó cargos en contra de su agresor. Esencialmente, en primer lugar, pues, es en la calle. En segundo lugar, en el trabajo. Y en tercero, en alguna institución pública, que vieron alguna situación o padeciste alguna situación de discriminación, hiciste algo. De esas 100% de las personas que contestó que habían sido discriminados, el 77, dijo que, pues, que no hizo nada. Y solamente un 23% sí acudió a alguna instancia a realizar la denuncia correspondiente, ¿no? Una de cada 10 personas afirma que las personas homosexuales, lesbianas y transexuales requieren tratamientos médicos correctivos. Imagínate qué duro, qué dura cifra. Por algo se siguen dando las situaciones de, pues, de violencia y de contexto en este sentido. Afirmó, lamentablemente persiste la falta de interés en presentar una denuncia cuando se trata de víctimas de algún delito. Sin embargo, sí entiendo por qué las personas a veces lo piensan, ¿no? En su impunidad es muy alta y creen que no va a pasar nada, pero sí es importante visibilizarlo. Sobre todo porque existen instituciones como la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Erradicar la Discriminación, que sí, por ejemplo, yo podría irme contra alguna institución pública, pero hablemos de una empresa privada que trata de manera discriminatoria o alguna situación de esas, pues las personas podrían acudir a la CONAPRED para levantar la denuncia correspondiente y puedan llegar a alguna solución. Pero sí es muy importante visibilizar de problemas. Es como cuando hablamos de robos y esas cuestiones. Mientras uno no vaya a denunciar, pues no hay la estadística. Entonces todos pensamos que estamos muy bien y que no se están dando situaciones cuando no es así, ¿no? Cuando sí está habiendo problemas de distinción.